¿Qué tal amigos? Estamos en otro gameplay de Pixel Gun 3D En el capítulo anterior fue algo así como la intro al juego O para saber básicamente de qué tratar el juego Descubrí algo que en la cajita de la izquierda me parece donde viene diciendo Consigue regalos, te dan un giro gratis para regalarte obviamente cosas Y bueno, esas son las cosas que podemos ganar en el... digamos en la ruleta Todo ese tipo de cosas que son diamantes, armas, free coins para volverle a dar gratis Monedas, botas, personajes, guernazos, todo ese tipo de cosas Cada 3 horas nos deja dar un giro gratis Que viene diciendo aquí abajo donde dice Obsequio Abierto Pero después de eso nos cobra 3 gemas para dar un giro Estas gemas las conseguimos por lo regular subiendo de nivel Nos dan 5, 6, 7 gemas Yo estuve subiendo varios niveles para juntar algunas gemas Y en esta ocasión abrimos algunas cajas Y después iremos a una partida Así que bueno, abrimos la primera Para ver que nos dan Ya he ganado varias cosas muy geniales Y bueno, 2, 3 spins Nos permite dar 2 giros gratis más Daremos uno Y nos da... No se que sea... Un casco Verán casco samurai Puede ser que parte un gorro en la armería Vale Daremos el segundo que viene siendo gratis Para ver si tenemos igual de suerte Y nos da un oso 3 osos de peluche Traje de oso solo en modo sandbox Después veremos lo que es el modo sandbox Por ahora nos enfocaremos a esto Aquí viene la primera caja en la que se nos van a cobrar Y nos dan 3 granadas De fragmentación Estas granadas realmente que... Bueno, me sirven mucho aquí Porque así tengo más Y la verdad si las uso mucho por lo regular Nos dieron monedas 5 monedas Que pequita Pero vale Vamos por la tercer caja abierta Nos quedan 14 gemas Y parece que ganamos más granadas Vale Llevamos 6 Daremos de nuevo Nos queda esta y 3 más Espero que me den algo... Bueno Estas mierdas que son para el sandbox Realmente no me sirven Porque no me sirven En los juegos día a día O los modos día a día Que son como El de... Verga Huevos 3 Gratis Ahora tenemos 3 juegos más Y 3 oportunidades más De ganar Lo que les estaba diciendo Que no me sirve Porque no me dejo utilizarlo Digamos En las batallas En la armadura de... Esta mierda Se me sirve Joder Nunca me dejo cobrar Pero o sea No nos dejo utilizarlo En el modo de equipos O a muerte O ese tipo de cosas Y ganamos 3 gratis más Vale Creo que se alargará esto Tenemos 4 gratis Así que Esperemos tener más suerte Más monedas Maldita sea Bueno 10 Ya vamos mejorando Y quizás con esas monedas Ahorita veamos Si podemos comprar algo Que realmente nos sirva Puta madre Más Granadas Ya me harté Las granadas Daremos Daremos Otra más Y Más monedas Vale 5 monedas Que mierda Eo Sé que he abierto Todavía no me cobran No sé en realidad Cuántos más me quedan Perdí la cuenta Y de nuevo esa mierda Que nos aparte Me sirve Vale Vale Esperemos Tener más suerte Ya en este año Nos cobró Supongo que Ya hemos sacado Las 4 gratis Puta madre Más granadas Que mierda Nos queda Una última Más Así que vale Abrir Ahora Y nos quedan Dos gemas Esperemos tener Un poco de suerte Ah Monedas Vale Mierda Esto Vale Tenemos dos diamantes Necesitamos 3 Ahora Haremos un corte Para Ganar Una gema Gratuita Así que nos vemos Ahora En un segundo Vale Ya tenemos Las 3 gemas Así que vamos De nuevo a la cajita Y le damos De nuevo En abrir Ahora Es la última Espero que tengamos Un poco más suerte Que en las otras Porque nos tocó Pura mierda Y nos volve a tocar Pura mierda Que es 3 pusimos De la gran cabeza Hace enorme Tu cabeza Solo en modo Sandbox Pero no sirve Para nada Así que De nuevo Atrás Iremos A la armería Tenemos 164 Monedas Veré Si puedo comprar Bueno Esta mierda La puedo mejorar A 3 Bueno Eficacia Subió a 3 Y capacidad Me sube a 3 Más Bueno La pistola Casi no la uso Compré Este francotirador Que realmente Me encanta Está súper Genial Y me gusta Mucho Lo podría mejorar Ahora Pero Me pide Nivel 2 Requerido O sea Sería una mierda Si lo mejoro Tengo esta mierda Pero Quiero Comprar otra Porque No hace Tanto daño Y quiero Algo Que me sirva Digamos Bien Vergas Pero Creo que La única Que alcanzaría Comprar Bueno Sería esta La mejor Rebota Area de daño Pero No Creo que Quizás Voy a mejorar Más esta La voy a mejorar De hecho Así que Vamos a mejorar Y listo La armadura Tenemos La armadura De madera pesada Y la mejoraremos También La mierda Y la puedo mejorar De nuevo Pero Veré la capa Eh Hay alguna Que pueda comprar Bueno No Todas Cuestan con diamantes No tengo diamantes Me los Acabé todos Pero Tengo esa Que permite El doble salto Y todo esto También se compra Con diamantes Así que Eh Quizás La mejore de nuevo No lo sé Así que Si a la mierda La mejoraremos De nuevo Así que Ya la mejoramos Tenemos Casco Aumenta La velocidad De movimiento El daño De arma Entonces Así que vale Ya hicimos Este rollo Ahora jugaremos Una partida Abremos Un par De cajitas Pero para no Hacer simplemente Eso Jugaremos Una partida Para ver Que tal va La armadura Y todo ese rollo Estamos En multijugador Eh No sé Cual elegir El pasado No recuerdo El pasado Estábamos aquí En fiesta En la piscina Ahora Jugaremos En Islas Al aire Me parece O algo Esas islas Flotantes No recuerdo Lo acabo De pasar Hace rato Gira 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 Aquí Islas del cielo Aquí Jugaremos Y bueno Como subí de nivel Ahora me parece Que soy nivel 8 Las cosas Se han puesto Muy 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 Cabronas La gente Me sale con armas Más tuchas Son mejores jugadores Y todo ese rollo Antes Con esta arma Que tengo Era un dios Porque nadie Me podía joder Y mierda No hay nadie conectado No sé por qué Mierda Bueno Se cabe conectar Un tipo Y vale Se conectó Otro Esperamos un poco Bueno Ya se conectaron Dos Esperen Esperen De mi equipo Son tres En el otro dos Vale Empezamos aquí Para Empezar A mostrarles Un poco Las armas Esta Les comentaba Que es una Que Gané Hace Tiempo Bueno Compré De hecho Me la dieron A probar Y después La Compré Matamos a ese A meter esa granada Ahí para Mierda No sé qué En realidad Nosotros Hijo de puta Como les digo Estos tipos Ya salen Muy Muy Tochos Se salen Con jetpacks Y todo El pedido Aquí a pata Y allá hay un tipo Invisible Todo se puso muy cabrón Desde hace Unas tres partidas Más atrás Y acabo de ver Es activo Es hijo de puta Nos va a estar jodiendo El culo Va Este mierda Ya me vio Ven por acá Ven por acá Ven por acá A la mierda Si no me equivoco Vale Vale No No está Creí que sí Pero Lo que no me gusta Es de que Como en mi equipo No son Algunos que no son tan Cooperativos Digámoslo Y les vale verga Lo que le pase a los demás Verga Porque dispare Así que Aquí Les aseguro Que hay un tipo De seguro El que me acaba De matar Que está invisible Pero bueno Hasta allá Llevo un tipo Se me rayó Un poco esto Pensé que esa Torreta era enemiga Pero no Lo mejor Vamos a ese tipo Es una torreta La pondré ahí Para que me ayude Veréis Puedo matar A ese tipo De aquí Verga Uno más Uno más A la lista Ese tipo De allá No sé Si es enemigo O enemigo Pero Amigo O enemigo Pero tiene Escudo Y el rollo Con estos De escudo Es que Aún así Con esta arma Les tengo que dar Cerca de Dos o tres tiros Y a estos tipos Están así Sueltos Simplemente Con uno Los jodo O con una granada Pero Vale Me haré para atrás Me haré para atrás Porque Hay dos tipos Nos jodimos A uno Ese tipo Nos va a matar Si Pero bueno Al final de cuentas Nos mató Nos mató Sus amigos Pero vale Descultamos Su mierda Esa Ah Joder Ah mierda Y me sale de frente Y no disparo Esta madre Pero vale No sé En qué lugar Vamos No me aparece No sé por qué Después Jodimos en otra modalidad En modo aventura Pero Lo empecé a jugar Y después de que lo jugué Dije Mierda ¿Por qué no lo grabé mejor? Así que empecé Simplemente a jugarlo Y ya lo llevó Algo avanzado Pero Igual Creo que Sería bueno Traerlo una hacia el canal Es modo aventura Con un poco de zombies Y todo ese arroyo Vamos empatados No quiero acabar empatado Porque nos dan Menos Puntos Y todo ese tipo de cosas Ahora vamos ganando Pero el tipo de ya me quiere joder Lo cual No creo que pueda Espero que no pueda Vale Joder Ahora tiene Me dirán ¿Por qué? Me dirán ¿Por qué solo usas El francotirador? Porque En realidad Me gustan las armas Que de un tiro Joden a la gente Es Mucho más eficaz Te evita Muchos problemas Y puedes Jodértelos De una manera Rápida Y así Bueno Aquí Ocuparé esto 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 ¡Ay! Idiota ¿Qué me caga de esa? Si lo disparas A un lugar cerca Te rebota Hasta la verga Y Vale Es mierda Igual Vamos ganando Pero No quiero que perdamos Vamos Ganamos por 3 puntos Pero Quiero No le vamos a acabar En el top 3 No quiero acabar En el 8 O en el 7 Hijo de puta Traía escudo Pero bueno Me dio una asistencia Por haberlo matado Pero es lo que les digo Los tipos Que tienen escudo Es un puto problema Matarlos Porque les tienes que dar 3 4 Tiros Para Que se mueran Los tipos Que no te hay nada De un tiro Te los jodes Y a la verga Me encanta Cuando Te los jodes Con la granada Porque es así Como de Boom bitch Ni siquiera puedes con eso Y bueno Acabó la partida Había un tipo ahí Victoria Quedé cerca del lugar Tercero Cuarto Por el Número de trofeos Que me dieron Segundo Haber Ganamos 3 Contrates Bueno Aquí acaba la partida De hoy Espero les haya gustado Le traeré capítulos En modo Historia Aventura Y también Quizás Duelvo a muerte Que es todos Contra todos Pero las cosas Se están poniendo Muy muy cabronas Quiero mejorar un poco Las cosas Para Que no mejoran tan rápido Así que bueno Este ha sido el capítulo De hoy Espero les haya gustado Recuerden que si les ha gustado Dale al botón me gusta Quité Todo el sonido Del juego De hecho estoy usando Los audífonos Para que no se escuche Porque era lo que jodía Mi voz Quizás ahora Por el movimiento Se jode un poco O sea Varia la voz Pero creo que ya no se jode Tanto como antes Así que Les pondré una cancioncita De fondo Así bien chida Que seguro Ya la estuvieron escuchando Todo el juego Así que este ha sido El capítulo de hoy Espero les guste Y nos vemos en el siguiente Recuerden Dale al botón me gusta Compartir Y también veré La posibilidad De traerles Lo que viene siendo Digamos Un cuadrito A la orilla Donde sea mi reacción Al estar jugando Pero no encuentro Un editor Perdón Si ustedes saben de alguno Déjenme en los comentarios Me serviría demasiado Así que ahora Si ha sido todo por hoy Nos vemos En el siguiente video Y no olviden compartir Y suscribirse al canal Hasta luego Que tengan un buen día Y adiós Adiós